Los datos de la caída de la actividad es realmente catastrófico. La velocidad con la que viene el ajuste, la verdad que no lo prohibió nadie. Creo que va a venir en consecuencia una crisis económica y social terrible. Los pymes vamos a darnos cuenta tarde, como siempre, cuando esto se venga abajo. Es un devenir que realmente nos asusta, tenemos que reaccionar rápidamente. Este ajuste es promovido por sectores concentrados que justamente son los que vienen usufructuando de alguna manera. El no ajuste previo, pero ahora nos lo quieren cargar a nosotros. El daño lo vamos a sufrir nosotros y la clase trabajadora. Tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles por evitar este ajuste de manera urgente. La velocidad con la que viene esto realmente no la vimos nunca y creo que cada día cuenta.